Esto es lo que estamos escuchando, es Big Walter Horton. ¿Para qué? ¡Adri! Entraste justo cuando terminó el tema. ¿Para qué me pongo la remera que quedó mejor para el público? Escucho bajo, escucho bajo. Yo lo escucho mejor. ¿Cómo va? Hace calor, ¿para qué me pongo la remera que queda mejor para la fans? Sí, 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 me imagino, ahí ya está. Están en verano, ¿no? Ahí están en verano. Sí, sí. Y acá no, acá no estamos en verano, ya, de a poquito. Ahora estoy presentable. Vamos. O sea que estamos escuchando a Adri, mirá cómo te recibimos, con Horton, con Maud Hart. Ya le sé, ya le sé. A pleno. Obviamente, de Memphis Sessions. A full. Bueno, yo igual acá, acomodándome a toda esta historia nueva, ¿no? El otro día hablábamos con Nico eso, estuvo Nico Smoljan y estuvimos hablando eso, ¿no? Acostumbrarse a esto, a estar haciendo estas cosas, estas llamadas, estos streaming, estos live, estas clases particulares. Son palabras raras, entiendo. Muy extrañas, muy extrañas. Pero bueno, de a poquito nos vamos. El otro día, imaginate, no sabíamos cómo desconectarnos con Nico de acá. Quedamos los dos así hasta que Nico logró desconectarse y salió de la clase. Así que, muy bien. ¿Cómo va la cosa por allá? Ya está más liberado, ¿no? Y bueno, sí, la libertad de poder salir la apreciás cuando no la tenés. Me imagino, me imagino. Me imagino, sí. Sí, sí, sí. Así va. Acá tenemos pan a cerrar. Acá tenemos pan a cerrar. Y dos meses te va a comer. Tranqui. Viene el invierno. Así que es una buena posibilidad para empezar a sacar temas que teníamos pendientes. Claro, claro. Hacer las cosas que tenías pendientes en un momento de hacer, de crear y dejar y hacer todo eso, ¿no? Según. Claro, tal cual, ¿viste? Uno se va empezando a dedicar a cosas que no le da bastante bola porque uno estaba preocupado por conseguir shows, bueno, dando clases, consiguiendo shows, cosas. Y bueno, eso de los shows se cortó acá por un rato largo. Sí, sí. Así que, bueno. Allá volvieron ya un toquecito, ¿no? Y no sé cuándo en Madrid. Todavía no hay nada acá. Todavía va. Falta un tiempo para Madrid. Mirá. Hay alguna lucha por el norte y por las islas, ¿viste? Claro. Así muy hipnádico arrancó alguna cosita. Pero, bueno, veremos a ver cuándo hago en mi próximo show. No, no sé nada. Las cosas canceladas en la época, en el momento de la cuarentena, no. Lo que hablé, no. Claro. O no tuve respuesta o que no. Hay incluso bares que cerraron también. De cual. Algunos que tocaban. Acá pasó lo mismo. Acá pasó exactamente igual. Estamos en la misma cuestión. En la misma cuestión. Así que, bueno. Bueno, me imagino que te preparaste, ¿no? Son preguntas al estilo Alejandro Martino. Como te dije, me fui al parque a prepararme, a conectarme con la tableta para las preguntas de Valdomir. Como corresponde. Como corresponde. Bien ahí, bien ahí. Totalmente. No, bueno, nada. Esta era un poco la idea también, ¿viste? Yo qué sé. Hacer algunas preguntas que podemos hacernos entre nosotros, ¿no? Los armoniquistas. Preguntas que no van a ser mucho cuando vamos a otros lados, ¿viste? Que suelen preguntar otro tipo de cosas. Así que, bueno, nada. Vamos con la primera que, nada. ¿Cuál fue la primera armónica que tuviste vos? Tu primera armónica en la mano, ¿cuál fue? Sí, me compré dos. Bueno. Uy, te lo voy a estar haciendo, te lo voy a estar haciendo memoria. Primera armónica que tuve en mi vida. San Telmo. Un antro, no sé, un sótano de San Telmo. Y había un tal Lelo que falleció. Un personaje del rock nacional, algo de blues. Cantautor, así un personaje. Y me prestó una armónica una vez. Una noche así de asados con amigos. Y toqué así cualquier cosa. Fue un show. ¿Cómo se llamaba? Ah, mirá. Todavía me acuerdo del nombre de la banda. Se llamaba Rey Tinto. Donde tocaba la bajista. Era la bajista de la banda. ¿Cómo es la otra banda? Las Pelotas. La bajista de Las Pelotas. Bueno, esa noche no me lo olvido más, obviamente. Y toqué la armónica. Y, no sé, fue un sábado y el lunes me fui a comprar dos. Compré la... Creo que fue una Honor Blues. Una Blues... Blue Harp, sí. Pero la azul de tornillos. Y me vendieron una, creo que era con el frente cuadriculado. Las... Sí, de trémol. Andás a ver de qué sería, sí. Pero, bueno. Una porquería que nunca la usé. La tenemos ahí guardada. Y, bueno. Ahí, con esas dos arranqué y, bueno. Ah, mirá. Así que, bueno. Pero podríamos decir que la primera fue una Blues Harp. La primera armónica fue. Sí, mía, claro, claro. La primera mía, sí, sí. Claro, al principio, en realidad, empecé con las azules. Claro. Las armónicas azules. Y después pasé a Marín y, bueno. Claro, tal cual. Pasé mucho tiempo hasta que después descubrí la Seido. Sí. Y, bueno. Y hablando de eso, ¿qué marca y modelo usás actualmente? ¿Y por qué usás esa? Pero, ¿cuál es la marca? Bueno, la marca yo ya la sé, ¿no? Pero para los que no saben, ¿y el modelo y por qué la usás específicamente esa? Bueno. Y la 1847 de Seidel, la Classic 1847. Por un lado, me gusta porque es madera, es maple. Después, bueno, como la novedad que tiene la marca Seidel, que son las lengüetas que hicieron de acero inoxidable. Claro. Que la otra marca, Honer. Bueno, era otra aleación, ¿no? Con níquel, no sé qué. Bueno. Otro tipo de aleación. Y, bueno, suenan bien. Me gustó el sonido. Ya que, bueno, la otra marca que toqué toda mi vida fue cambiando con los años. Muchísimo, ¿no? A partir del 90 y algo, ya las lengüetas dejaron de ser distintas. Nunca más hicieron el grosor de las lengüetas que tuvieron antes. Por más modelos más caros que hicieron, que mejoraron en otras cosas, el alma del instrumento no estuvo nunca más. Entonces yo seguía reciclando las viejas armónicas que tenían las marines viejas. Y, bueno, llegó un momento que se me trababa más allá. Ya ni yo, que las conocía, las podía tocar bien porque ya eran un Frankenstein. Y Roy haciendo malabares ahí, me imagino, ¿no? En esas armónicas. Sí, Roy, Nicos Morghan, siempre. Ahí los amigos de Argentina, los luthieres. Abrazándose ingenio ahí. Ahí se sumó Uggis, abrazotes, manda Uggis. ¿Está Uggis ahí? Míralo, ¿no? El Tucumano. Por ahí anda, el Tucumano. Por ahí anda. Sí, y, ah, escuchame. ¿Y cuál fue el primer armoniquista que viste en vivo vos? Te maté con esa, ¿no? No, no, no. Estoy de los colegas o de los... La primera persona que viste en vivo a tocar la armónica. Que te quedaste mirando así, viste que a veces uno, bueno, nada. Sí, 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 comprendo tu pregunta. ¿Sabes que no? Yo, dice. No me acuerdo. O sea, tengo como tan presente a James Cotton cuando lo vi en el Gran Rex. No sé, sinceramente no recuerdo qué vi antes de James Cotton. Bueno, pero si viste ese, empezaste ahí arriba. Mirá, realmente creo que fue el show más... Pero vos ya tocabas. Más emotivo. ¿Vos ya tocabas? Sí, 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 ya haría unos tres años que tocaba. James Cotton was fue la primera vez que vino, 92 creo que fue, la que viste, que vino con Hubert Sampling. Y creo que fue el show más emotivo que vi en mi vida. También tuve, ¿no? Los Rolling Stones las primeras veces, ¿no? Sí, 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 claro. Por eso fue en el 95. Claro, de las cinco que fui tres veces ahí. La primera fue como... ¿Cuál fue en el 95 también? O que hay Richard, o ver a que hay Richard en Vélez, bueno. Son cosas que me marcaron también de mi adolescencia, pero el de James Cotton fue increíble. Increíble por la entrega. Y mirá, justo me engancho un poco con la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta es... Digamos, ¿cuál fue la primera vez que vos, tocando, así, dijiste, uh, mirá con quién estoy tocando, o te dijiste a vos mismo, ¿no? Mirá con quién estoy tocando, o dónde estoy tocando, ¿viste? Quizás a veces uno quería tocar en algún lugar y lo miraba, si antes iba al lugar a ver otra gente, otra cosa. ¿Cuál fue, la persona o el lugar? ¿Viste? Donde vos flayaste y dijiste, uh, qué bueno, gracias a la armónica me está pasando esto. Sí, bueno, ahora, mientras estoy escuchando también, recordé la pregunta anterior que me hiciste, y te la hago corta. Antes de James Cotton, seguramente sí lo fui a ver a Luis Robinson, con a mis hijos, que los he visto, creo que eran Arlequines, bueno, un lugar de San Telmo, ¿no? Que tocaban siempre. Ahí creo que los vi. Digamos que ahí es como que vi a una armónica profesional, realmente, no como una banda profesional. Claro, claro. Creo que eso sí fue anterior a James Cotton, porque yo estuve como un año o un poco más de tiempo estudiando con Luis. Claro, claro, yo te iba a preguntar si no lo había visto a Luis primero. Prácticamente todos pasamos por Luis porque era una persona en la cual tenía como un ordenamiento, y bueno, se preocupó en estudiar, en avanzar, y bueno. En un momento estuvo bien, y después cada cual hizo su camino y siguió avanzando. Después la otra pregunta que me hiciste era... ¿Con quién o dónde? ¿Quién tocaste o algo? Y nada, dijiste, bueno, gracias a la armónica me está pasando esta. Y para mí siempre fue como... Sí, realmente, como un antes y un después cuando el viaje que hice a Chicago con los chicos en el 2001. Porque, bueno, fuimos con Adrián Flores, que era productor, y bueno, pudimos ir a muchos lugares realmente, no del turismo, sino del gueto. Fuimos, no sé, estuvimos con... Estar con The Meyer en la casa. Eso fue increíble. Tocamos en la casa, y después salir a pasear con él. Y lo encontramos en una cafetera a las 3 de la mañana a él, y escuchamos los discos, y él nos decía que... Uy, ¿qué les parece esta grabación de Stedio Rolling Men, que grabó Don Ludo y los seis? ¿Qué les parece acá al bajo? Está increíble, hermano. Lo que tocabas. Está increíble. Si sos parte de la creación de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que en ese viaje viví muchísimas experiencias, vi mucho, como ahí, de mano a mano, la realidad, de lo que... Uno siempre está, como no es una cultura que nacimos nosotros con el blues, entonces uno siempre está queriendo descubrir, ir a la esencia, a la profundidad. Y ahí descubrí muchísimas cosas, ¿no? De artistas que me gustaban, cuando los vi en vivo allá, estuvo lindo, bien, pero no me transmitió nada. Y después vi algún blues, incluso uno de country blues, no me acuerdo, Gavier Gresser lo sabía cuando le comenté, no me acuerdo el nombre, no era de los conocidos, ya tenía como 90 años. Y con artrosis, así, medio tosco tocando, y cantaba, y te taladraba, te llegaba, no sé, viste cuando descubrís todas esas cosas del blues, así, no hay artificios, no hay nada, no hay marketing, no hay luces, no hay estupideces, músicas transmitidas. Y esa es la vez que, digamos, claro, que esclayaste, pero bueno, eso sería a la armónica y al blues, gracias a la armónica y al blues, ¿no? Al amor que uno tiene por el blues, básicamente. Sí, bueno, esta vez tocamos con Billy Branch, apenas llegué, tocamos con Billy Branch en el gueto, eso fue genial, la primera vez que toqué ahí en Chicago fue con Billy Branch en el Artist, no sé si sigue hoy en día, hasta todos los lunes, haciendo la jam, desde hace... ¿Es uno que quedaba en el 86 o 87, por ahí? No me acuerdo, era una parte del gueto, pero que era, es todo de vidrio, hay muchos videos donde estaba Billy tocando ahí. Y había uno ahí, pero no está más, donde estaba Branch, que llevaba siempre un jam, la tenía todas las semanas. Siempre, siempre, ese era el artist, que era todo vidriado, y siempre los lunes iba a la madre, siempre estaba a la madre. O sea, era toda la gente ahí del barrio. Claro. Y fue un flash, porque era toda gente del gueto, todo morocho, vinimos, cuatro argentinos ahí, nos plantamos a tocar bien, con respeto, y fuimos muy bien recibidos, eso fue hermoso. Y yo creo que siempre cuando sé, ellos se dan cuenta, yo siempre pienso eso, que cuando uno toca, tienen la oportunidad de acompañarlos, los tipos se dan cuenta, si uno tiene respeto, o si se está queriendo lucir, si uno está con ganas de lo que está pasando en ese momento, o si uno se está queriendo lucir, yo creo que ellos se dan cuenta. No, sí, es automático, y aparte yo creo que, hasta te diría que es peligroso. Obvio. Querer lucir, querer lucirte en un barrio, una cosa que estés en el, no sé, en un lugar turístico de los barrios de Chicago, y otra cosa que te quieras lucir en un barrio de esto. Podés llegar a no salir, podés llegar a no salir, podés llegar a no salir de ahí. Sí, 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 ahí. Ahora que me hablás de Billy Branch, siguiente pregunta sería, si organizaras vos un Harpatac, viene un chabón, viene un, hagamos de cuenta, soñemos, hagamos de cuenta que viene un empresario, y te viene y dice, mirá, tengo tantos dólares, organizate un Harpatac, y tráete dos, hacelo, con dos armonicistas internacionales, y con dos nacionales. ¿Con quién los harías? Bueno, lo de nacional sos un boludo, no puedo decir, boludo, tengo tantos amigos en Argentina. Estos han sido tres, que son preguntas a los Alejandro Fantino, Smoljan pasó por el mismo sitio, Smoljan pasó por el mismo sitio. Periodista duro, periodista duro. No, no lo sabe, es raro, ¿no? Pero digo, bueno, o sea, ya se sabe que uno va a dejar un montón de amigos o gente que mira o que le gusta que tocan afuera, ¿no? Pero, o sea, después podemos organizar otro Harpatac, pero organicemos el primero. Bueno, pará, pará, empecemos por lo que parece más fácil. ¿A quién llamaría de afuera? ¿Qué son? ¿Cuántos son? ¿Qué son? ¿Cuatro tienen que ser? ¿Cuántos ataques de cuatro? No es para tanto, no es para tanto. Bueno, lo traemos a Bilibran, Bilibran, más allá de que como artista es un gran artista, ¿no? Me cayó siempre muy bien, ¿no? Ya cuando lo conocí, si no es una persona, pero, viste, uno tiene un contacto así con alguien rápido, y con él tuve una, la vez que lo conocí tuve un buen contacto. Así que sería una persona para, que me gustaría, no solo como toca, sino como persona tuve conexión con Bilibran. Tenemos a Branch, y el otro, el segundo... Y los otros americanos, realmente no tuve relación más que verlos a los otros. Por eso, pero digamos, desde la admiración, o desde el que fuere, que vos decís, vos decís, vos decís, vos decís, vos decís, vos decís. También, tú sabes, tú sabes, sí, 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 entiendo, entiendo, pero digo, es... Compartes algo con alguien, también está la parte humana, no solo te podés conectar con la cita, y después es un terrible tarado, un estúpido. Por supuesto, sí, 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 seguro, seguro. No, por supuesto, sí, 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 obviamente, obviamente, pero bueno, al fin y al cabo, un poco, igual nos conocemos un poco entre, más o menos, y uno tiene algunas referencias, entonces sabés, este, si podés traer a alguien que puede llegar a ser conflictivo o no, digo. Pero nada más, igual la pregunta tampoco es tan profunda, tampoco profundicimos, después hacemos una por afuera y profundizamos más, y así, pero... No sé, bueno, lo tengo que decir que fue divertido. Aquí en Wilson tampoco lo conozco, no tuve relación, más que saludarlo, digo... Sí, yo lo vi una vez, le di un disco, y bueno, Rick Estrin me cayó un poco, así que bueno, está, está, y así nos divertimos todos. Dale, ¿y Nacional? ¿Y Nacional? Bueno, a vos te tengo ahí, no sé, y si te dejo afuera... Yo no cuento, imagínate, yo en este estoy en el papel de, claro, estoy en el papel de Luis Majura. ¿Pero cómo hacemos en este momento? Tengo que contar, tengo que poner el cariño que le tengo a la gente que toca la armónica, obviamente uno está más encariñado con... Yo te digo, Smoljan creo que lo dijo por una cuestión así, profesional, aparte del cariño, también profesional, porque creo que dejó también algunos, aparte del cariño, ahí al margen. Este, pero bueno, vos hacelo como quieras, con cariño, profesional, como vos estés. Estas preguntas ya las pasamos, las obviamos. Ah, no sé, boludo, tengo un montón de amigos, hermano, y si tú no puedes... Bueno, pero boludo, decí, podés decir Ubi. Te pego en una pequeña... Podés decir Ubi, que también está ahí. A Ubi, que trae empanadas a tu comana, lo traemos a Ubi y trae muchas empanadas a tu comana. Bueno, pasemos a la otra, pasemos a la otra. Si no estuviera la armónica, si no te hubieses decidido por la armónica, ¿qué instrumento tocarías si no hubiese sido la armónica? Ninguno. Ninguno. Ninguno, sería remisero, ponete. ¿Eh? Te pondrías una remisería Martelli. Sí, sí, vayas a ver. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vale, es valedera, es valedera. Ninguno, ya está, ya fue. No, mirá, algo que realmente me gustó y quizás quedó pendiente en algún momento de mi vida. Yo había estudiado un año, había hecho percusión africana. Y realmente fue muy interesante, me conecté, me gusta mucho la... Mirá que bueno. O sea, africano, africano, ¿no? Bien, bien, bien tribal. Y ahí conocí bastantes cosas de la cultura, de cómo se tocaban, increíble, ¿no? Una fortaleza increíble para tocar esa música. Y aparte, no sé todo, no es una canción. No. Ahí se tocan horas, horas. Así, literal, capaz que si estás acompañándotos en una clave, como si fuera un John Lee Hooker, que no dura 20 minutos, sino un John Lee Hooker que dura 3 horas. O sea, yendo a la tradición, ¿no? De eso. Bueno, me gusta la percusión africana. La percusa, bien, bien, está bueno, está bueno, está bueno. Y mirá la que te tiro ahora. Mira, ¿qué banda ideal te armarías? ¿Cuál sería tu banda ideal? Banda ideal, bajo, 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 batería, guitarra... Puede estar muerto, no importa, ¿eh? Armate una banda... ¿De los muertos? Cualquiera puede ser, tu banda ideal. Yo me armaría, si tuviera una banda, me armaría de colectos. Está bien, bueno, bueno. Lo llamo a Fred Bellow. Y si justo está ocupado, porque sé que toca con mucha gente, y lo voy a llamar Odi Payne, en la batería. Que quizás lo agarro, ¿viste? Lo agarro libre. Capaz que me está ocupado, eso. Claro. Y en el bajo lo puedo llamar a una persona muy querida por todos. A Bob Strosser lo voy a llamar. Que es muy querido. Bien ahí. Te va a hacer el show. Bien ahí. Y si no puede, lo llamo a Luis Meyer. A Dave Meyer, perdón, a Dave. Lo llamo a Dave a ver en qué anda. O sea, ahí ya estoy armando la base. Pianista no. Capaz que sí, lo podés llamar a Otis Spam, si tiene un tiempo para venir a tocar unos temas. Y a Luis le queda cerca. Tiene otro bolo en otro lado y le queda cerca a ese. Y en la guitarra. Y en la guitarra le voy a llamar a Eddie Taylor. Bien. Bien. Creo que con el trío estoy bien. Me siento cómodo con una sola guitarra que cumpla todas las funciones. Sí. En el interior estoy bien. Yo creo lo mismo. Si el guitarrista es bueno, con una guitarra es suficiente. Me gusta. Sí, me gusta tocar una guitarra. Me gusta. Con dos también está bueno cuando hay buena química, ¿no? Tal cual. Y se entienden bien. Pero bueno. Me gusta con uno. Ahí dice, decime que te quedes quieto que está queriendo sacar una foto. A ver, para, para. Vamos a posar. Se decide a ver que se quede quieto. Por Dios. No puedo quedarme quieto, boludo. Estás pidiendo algo imposible. Estás pidiendo algo muy imposible. Pará, pará. Yo también quedate quieto, Aldomir. Ahora. Che, Adri, escuchame. Ahí ya la vamos terminando. ¿Cuál fue la técnica que más te costó sacar? O con la más tiempo que tuviste para sacar, no sé. Sí, no. Incluso sigo haciéndolo. Que lo utilizo. Me va saliendo. Va mutando de formas de cómo me salen. Lo que sería como un vibrato. Que sabemos que no es un vibrato. Porque está, es, es el, son, serían bending, ¿no? Entre los bending del tres, bending del dos, ¿no? Entre medio tono y un tono abajo. Esa oscilación que Walter Jordan era uno de los grandes maestros. Son y Boy, dos. Quizás dos de los más representativos en esos. Que le decimos vibrato, pero sería, sería un trino. ¿No? Porque está oscilando entre dos notas o tres notas. Creo que esa es la técnica que más estoy siempre practicando. Quizás por etapa la sal. Lo agarro con más práctica. Pero hace muchos años que estoy tratando de querer hacer esos sonidos que hacen. Está bueno que lo digas. Está bueno que hace muchos años que estás tratando de hacer eso, ¿no? Porque yo siempre le digo, me imagino que vos y todos los que damos clases tratamos de decirle lo mismo, ¿no? A los chicos que empiezan a estudiar y eso. Que esto lleva mucho tiempo. O sea. Sí, por supuesto. Aparte, en ese camino voy descubriendo también formas de hacer. Y quizás lo que quería conseguir, lo que quiero conseguir, todavía no encuentro hacer eso así. Claro. Como que parece a años que ya no es ni físico. No sabes cómo es eso. Pero en realidad me van saliendo otras variantes que también están buenas y las voy usando y las grabo y las toco y me gustan. Y bueno, así es parte de hacer el camino de cada uno. Claro, tal cual. Adri, bueno. Y para terminar, la última. Y ya te dejo libre para que sigas. Ahí te debes estar tomando alguna... ¿Cuál es la birra preferida? Y acá se consigue la estrella de Galicia, así que es. Sí, la estrella de Galicia. Tengo concesión. Ahí en la coquete sirven buenas birras. En la coquete hay buenas cervezas ahí. He tomado buenas birras. Sí, sí. Ahí. Acá la gente tiene que ir a todos lados. La última sería, recomendate tres armoniquistas internacionales para escuchar y tres nacionales. Que vos digas, viene un alumno tuyo y te pregunta, che, quiero escuchar tres armoniquistas de afuera y tres argentinos. Ya, ya, seguimos con los argentinos. Y bueno, vamos a poner a Walter Horton. Esa era una fija. Y bueno, sí. Esa era una fija. Lil' Walker y Sonny Terry. Con eso los dejamos contentos a los tres. Ya está. Ahí ya estamos. Pusimos a dejarlos contentos. Y estamos hablando de Lu, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, estamos hablando... Sí, no, no. Podés hablar, no. Puede ser lo que quieras, ¿eh? No. Puede ser lo que quieras. Porque, por ejemplo, no sé. Nacional puede ser Hugo Díaz. Tranquilamente. Yo lo recomendaría tranquilamente, Hugo Díaz, para escuchar. Y de los chicos que tocan acá, ¿qué sé yo? Bueno, no sé. Mi amigo Pablo Brosman me parece que es muy talentoso tocando la armónica. Muy innovador dentro de hacer cosas en la armónica. Bueno, no están hechas. Se dedica al tango, ¿no? No sé nada. Bueno. Un traidor que tocó blues y ahora toca tango. Sí, sí, sí. Nico también, otro amigo. Nico Smolkan. También. Gente con la que siempre nos nutrimos y siempre aprendo de todos los amigos. Es mutuo siempre. Es bueno eso. Y a ver. Qué sé yo. No sé encontrar un tercero. Hay muchos terceros. Te hago pensar un poco. Y sí, ¿viste? Bueno, hay un montón. Sí, bueno. Hay un montón de terceros. Y un montón de terceros. Y unos cuantos terceros más. Unos cuantos terceros más. Un montón. Sí, bueno. Mil gracias ahí por prenderte. Después la seguimos en charlas de WhatsApp con Roy y algunos personajes más. Y hablamos más en profundidad. Te mando... Sí, sí, sí. Te mando un abrazo. No estamos haciendo video ya. Te mando un abrazo grande y ahí nos estamos comunicando. Dale, buenísimo. Bueno, vas a tener que cortar vos desde ahí. Oh, qué dura tarea. Voy a seguir con lo mío que es la clase. Abrazo grande, Adri. Apago el celular y listo. Y lo prendo de nuevo. No, no. Ile. No, no. No. No.